Y para Severo, Maita Flores. Vamos, Carmencita Dávila Frontera. Y donde está Franklin Jamiro, en Guavirio Rosales. Tendrán frío ustedes, ¿no maestros? Ahí está. Vamos Nelson Fabián. Y con estilo bailarán, los maestros. Integrantes de la Orquesta Carnavalera, Tía. En esta serenanda, en esta noche. Para Coya, el día de mañana cumpliendo 134 años de creación política. Y esto es un homenaje a la Cruz de Espinas. Vamos, Brian. Una marca. Vamos Nelson, Diego, Gino y Francisco. Para el barrio, Cruz del Centro. Ay, ay. Vamos maestros. Una voltecita, pues maestros. Una voltecita, mis maestros de la orquesta. Ay, ay, ay. De nuevo, de nuevo. Ahora sí, ¿verdad? Una voltecita. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Así, así. Así, así. Es el sonido del cachito, del Rocotito. Vamos. Vamos a la serie, la cantamos. La cantamos. Y toca tu cacho, toca tu cacho, Rocotito, Rocotito. Ahí está. Adoeslos. Para latino también nos estamos olvidando. Quiero Córdoba. Ahí está. Y Nelsi Inga Flores nos dice, saludos a Santo Domingo de Corijancha Tragadero. ¡Qué bonito! Yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba ser feliz a tu lado, en mi suerte a tocarme. ¡Qué bonito! Yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba ser feliz a tu lado, en ese arrastrado carnaval. Escucha, escucha. ¡Eso! Pero tenías tu dueña, que eres un amor prohibido, en ese arrastrado carnaval. Pero tenías tu dueña, que eres un amor prohibido, en ese arrastrado carnaval. Yo que pensaba casarme contigo, amor, pero mira tú, por qué boncitas, tenías tu dueña. ¡Ay, ay, ay! Yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba ser feliz a tu lado, en ese arrastrado carnaval. Yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba ser feliz a tu lado, en ese arrastrado carnaval. ¡Eso! Pero tenías tu dueña, que eres un amor prohibido, en ese arrastrado carnaval. Pero tenías tu dueña, que eres un amor prohibido, en ese arrastrado carnaval. Para sonidos y luces, Beto. ¿Sí o no? Beto Camarena. Beto Camarena, ahí está. Y ese pasito carnavalero. Ya no sufras. Evelyn Lavado Paukar. Y saludos para su linda madrecita, la señora Hilda Rebeca Paukar Gozar. Con cariño y afecto. Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se terminó, toda tu infancia, ya se acabó, hasta el puerto carnaval. Y ya se acabó, ya se acabó, ya se terminó, toda tu infancia. Y Ormides Misari Arias nos dice, saludos para mi hijo Gabriel Junior Misari Aquino, que pronto empezará a derritar los pasos del carnaval marquino. Ahí está. Y seguimos, seguimos, no más carnaval. Y seguimos, 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 seguimos.